Torre la Vega, sí, el partido liderado por la exalcaldesa y candidata a la Alcaldía, Blanca Rosa Gómez Morante, sigue desgradando los puntos básicos de su programa electoral elaborado desde y para Torre la Vega. Uno de los pilares básicos para Torre la Vega, sí, es convertir las instalaciones de la lechera en una factoría cultural que promueva la creación juvenil y el ocio alternativo para jóvenes, integrando las escuelas municipales de cine, imagen, teatro, circo y artes plásticas. En cuanto al tratamiento hacia la cultura del actual equipo de gobierno, Gómez Morante recuerda que la amalgama de socialistas y regionalistas emergida al calor de una moción de censura amañada desde Santander, retiró la subvención municipal para la Escuela de Circo Malabaracirco, colectivo con el que Gómez Morante se reunió recientemente. En relación a la feria de muestras ubicada en la lechera, la sociedad se encuentra actualmente al borde de liquidación, por culpa de la ineficacia del equipo de gobierno, critica Gómez Morante. Además, tampoco hubo ni 12 meses ni 12 ferias bajo el mandato del PP, y la líder de Torlavegasí propone la rehabilitación del edificio a través de un taller de ideas del que formen parte los arquitectos representantes de las artes plásticas y escénicas de Torlavega y que la lechera proyecte iniciativas alternativas y de cobertura a empresas culturales de la ciudad. En este sentido, Gómez Morante destaca que Torlavegasí propone trasladar la actividad ferial al Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto.